L.E.B.T. Radio X.E.B.T. X.H.B.T. y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición 19.941 Resuelta por ahora, quedó la falta de pago al personal de los centros Únete El diputado Uriel Rivera informó que fue el patronato el que no entregó a tiempo la relación al DIF Para el pago de las quincenas, el lunes deberán volver a la actividad Una nueva propuesta de reubicación le hará el gobierno del estado a las familias afectadas Con el deslave en Ixtacomitana, se veró la SOTOP Se deslindó, la Conagua rechazó que las obras que realiza por la zona de Ixtacomitana Hayan provocado el hundimiento en ese lugar En Tabasco hace falta realizar un estudio de geotecnia para que bordos y márgenes de ríos no se vengan abajo Cuando desciende el nivel de los afluentes, según el Consejo Coordinador Empresarial Que no se vea la Conagua como un botín político pidió la CEMIC ante la próxima llegada del nuevo delegado de la dependencia Después de varios años de haber iniciado el proyecto, ayer por fin se inauguró la Plaza Sendero El gobierno del estado garantizó a las familias de la zona que no se verán afectadas con la Plaza Sendero Toda vez que las obras pluviales necesarias están prácticamente terminadas Respetuoso de la ley, se la al ayuntamiento del centro en el caso Sport City Reiteró el Edil Humberto de los Santos Refirió que el tema se encuentra en manos del jurídico, quien revisa la sentencia de la autoridad Mejores salarios reclamará el próximo 1 de mayo Durante el desfile del Día del Trabajo, el sector obrero adelantó la FETOT Cerca de 7 mil millones de pesos es la deuda del estado con los bancos Pero no le mete presión al presupuesto con pagos en lo inmediato, confirmó el gobierno estatal A revisión será sometida la reforma del Congreso del Estado a la Ley de Seguridad Pública Que acortó la protección a exfuncionarios estatales para determinar si se beta o se publica Manifestó el gobernador Arturo Núñez Para dar por concluida la etapa de reacomodo de la administración e iniciar el tiempo de dar resultados Fue la reunión con el gabinete, aseguró el gobernador Núñez Filme, se encuentra en su cargo el director jurídico del Congreso Local, Moisés Sánchez Sostuvo el vicecoordinador del PRD, Francisco Cabrera Con la asistencia de 9 de los 19 diputados de la fracción del PRD en la Cámara Local La dirigencia estatal realizó ayer un encuentro Sobre la inasistencia de la mayoría de los legisladores locales El dirigente PRDista Roberto Romero consideró que no fue un desaire que la mayoría de los diputados no acudieran al encuentro Respetuoso se dijo el edil de Centro Humberto de los Santos de que la dirigencia del PRD lo haya excluido de la reunión que hoy sostendrá con alcaldes Pese a ello, descartó que exista un rompimiento con los paradistas El presidente del IEPC, Rosendo Gómez, dijo no estar dispuesto a reducirse su dieta ante la contingencia financiera que enfrentan Tardes calurosas y noches frescas se esperan hoy sábado y domingo en la entidad, según el pronóstico Yucigei Litzhali Vidal, embajadora de Jonuta, en la Nueva Flor Tabasco, ayer por la noche fue la elección A partir de hoy, con el inicio de la feria, la policía estatal de Caminos implementará dispositivos de control de tránsito en calles y avenidas aledañas al Parque Tabasco Pemex informó que eliminó tres tomas clandestinas herméticas en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo El primer trimestre del año, Pemex perdió 4.4 mil millones de pesos a pesar de tener ingresos por 396.2 mil millones de pesos México está preparado contra los choques económicos externos, según la Secretaría de Hacienda La reforma financiera está lista para presentarse al Congreso de la Unión, aseguró la Secretaría de Hacienda La Zagarpa detectó gripe aviar en Tlaxcala El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, señaló que la titular de la sedesor, Rosario Robles, no puede seguir en el cargo porque la oposición en el Congreso no la considera interlocutora válida Por pifias fueron retirados los cargos contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Una colonia veracruzana podría ser llamada Angélica Rivera El joven sospechoso de ser el coautor del ataque el 15 de abril en el Maratón de Boston fue trasladado ayer a un hospital penitenciario Son las 7 de la ballena con 4 minutos, aquí los deportes Son los resultados de la Liga Mexicana de Béisbol, Sudel Carmen venció 13 a 12 a Minatitlan, México 7 a 6 a Puebla Oaxaca derrotó 12 a 9 a Veracruz, Monterrey 8 a 5 a Reynosa Monclova venció 11 a 5 a Lagunas, Saltillo 10 a 9 a Escalientes Y Tabasco blanqueó 7 a 0 a Campeche Y Quintana Roo ganó 4 a 3 a Yucatán En las grandes ligas, Washington venció 1 a 0 a Cincinnati Yankees 6 a 4 a Toronto, Detroit 10 a 0 a Atlanta En el Boston ganó también 7 a 3 a Houston Y los Dodgers derrotaron 7 a 5 a Milwaukee En la Liga MX, hoy jugarán Cruz Azul, Santos, Pachuca, América Se enfrentarán Tigres, Monterrey, León, Atlante y San Luis, Tijuana Enrique Mesa, director técnico del Toluca Afirmó que buscaría nuevos horizontes al finalizar la participación de los Diablos Rojos en el torneo Clausura 2013 El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, habría admitido que dirigirá al Chelsea de Inglaterra a partir de la siguiente temporada El Barcelona buscará hoy el título de la Liga Española cuando enfrente al Athletic de Bilbao Pero lo haría sin el mediocampista Sergio Busquets Aunque sí con su figura el delantero argentino Leonel Messi Yael Castillo y Daniel Islas consiguieron medalla de bronce en trampolín de 3 metros sincronizados de la Serie Mundial de Clavados Además San Diego y Tijuana irían juntos por una candidatura olímpica Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Con las últimas noticias Una inspiración Por tu color de morena dorado de sol Por esos ojos que miran con bello fulgón